520 mil, 530, 540, 550, 550, 560, 570, 570 mil, 580, 590, 600 mil, 610, 610 y se fue 620, 630, 630 mil y se fue vendido 630 mil. 640, 650, 650 mil y se fue vendido en 650, 700, 710, 710 y se fue vendido en 750, claro. Los remates no son muy buenos, hay muchas cosas malas que están muy caras. ¿Se ha revelado 1.000 pesos? Sí, claro, demasiado duero. Esa me está toda mala y sí, me pagaron 500 mil pesos eso. Para usted que haré 150 mil pesos. ¿Y eso? ¿Y usted qué remató? No, yo compré algo que a mi hijo le dan toda la mano. El 420. ¿Y no sabéis lo que...? No sabéis lo que es. Puedo perder como puedo ganar, pero yo creo que vamos a perder. Bueno, si le viene algo bueno, ¿dónde acá? ¿Qué esperas encontrar dentro de este lote? Algo para recuperar la plata y ganar algo de ganancia, igual no se ve tan malo. La vuelta está poderosa. Salió por 530 mil, 530 mil. Puede venir cualquier cosa. Oye, nadie sabe. Bueno, eso no se manda, pero ahí abajo se ve que es pura ropa. Hay dos faldos completos. ¿Tú acostumbras a venir a remate? No, primera vez que vengo. ¿Primera vez? Sí. Había la plata suficiente para venir y fue de tincapo como que ya, yo, yo. Así como que igual... ¿Qué te pareció en general esto del remate? Igual viene cualquier gente. Igual suben bastante los precios porque igual deberían ser más baratos. Porque como es al azar no se sabe lo que es. Si se sabría lo que es, estaría de acuerdo con los valores. Pero toda la suerte la voy a ver qué es lo que pasa. No, 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 no. ¿Qué pasa que los salones de la agregación de la agregación de la agregación de la agregación de la agregación? No, 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 no. Puede que tenga plata ahora. ¿La plata? El dinero no vuelve. El bolso viene... ¿Tiene plata? Mi señora, yo estoy caigando. El rey que le iba a ser famoso. Unos cables. Todo no se rompe sin... Bolso, un cable. 50. ¿4? ¿50? ¿Quién? 50, 7.550.000 y se fue vendida la camineta Navarra 4x4 petrolera en 7.550.000. Bravo. Yo creo que anduvo bien el remate, un poco desordenado, pero por lo menos por mi parte yo salí favorecido que me llevo la camineta que era lo mejor que había. Así que contento por mi lado, para los nietos van a estar mejores. ¿Fue lo único que remató? Fue lo único que pude sacar porque estaba todo caro, estaba todo caro, mucha gente, mucho desorden. Vimos que mucha gente reclamó, se le pidieron. Mucho desorden, mucho desorden. Yo les voy a comentar, yo como martillero no hago corresponsable porque lo vendo en el estado en que se encuentra, pero según dice el mecánico, tiene una filtración por la empaquetadura del cárter y le faltaría un sensor que es el que provee de combustible. Está mala, está mala. ¿Qué vale ese furgón, señores? ¿Vale 5 millones? ¿Qué te pareció el remate? En general, malo. ¿Malo? Por eso trajeron un martillero de afuera, vos compadre. ¿Y qué lograste repagar? ¿Eso? ¿Solo único? Solo el 71. ¿Sí? Y pagaron mucha plata, por lo menos. Mucha gente que vino no sabía. No, lo que pasa es el efecto masa, un padre hace ser de repente pensar en la felicidad del momento, pero después viene los enchantos. Exacto. ¿Qué le parece el mismo a la pantalla? ¿Qué le parece el mismo a la pantalla? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto. ¿Qué le parece el mismo a la pantalla? No sé, qué le parece el mismo a la pantalla. ¿Qué le parece el mismo a la pantalla? ¿Harto? Sí.